Bueno, fue muy productivo. Nosotros tenemos toda la información disponible ya con antelación y la posibilidad de tener contacto con las autoridades en este caso, o sea, en este primer día, nos permite, bueno, justamente reforzar todos aquellos aspectos que nosotros venimos manejando desde hace un tiempo y corroborar los datos que justamente nos entrega la institución con anticipación. Nosotros vamos a vincularnos con todos los actores de la comunidad académica para justamente analizar en profundidad los distintos aspectos que hacen a la formación del veterinario. Entonces, entraremos en contacto no solamente con los recursos humanos, ya sea docentes, no docentes de la institución, los estudiantes, los graduados, ya estuvimos con las autoridades, sino también haremos una visita a distintas instalaciones y campos experimentales de la institución para justamente analizar en profundidad esos datos que teníamos en los documentos, bueno, ahora conocerlos in situ.